Está listo, ok. Bueno, vamos a arreglarnos por aquí porque he hecho varios videos, entonces empezamos. Bueno amigos, este video va a ser bien facilito, es para ustedes que me hagan preguntas si quieren realmente saber un poquito más de mí. Yo antes ya hace un par de años estuve haciendo también videos sobre mí, si no habito esos videos están en preguntas y respuestas, pero lo vamos a hacer de nuevo porque veo que ya he tenido también, que estamos teniendo nuevos, nuevos visitantes, nuevos suscriptores aquí en el canal por los videos que estamos haciendo, porque paré un poco a hacer videos, entonces regresé de nuevo haciendo videos, lo que realmente me gusta, la fotografía, el video en producción, editar videos, también mostrarle y también enseñarle un poquito lo que yo sé para que ustedes también lo puedan hacer en casa. Así que ahorita tú no tienes que comprar esas cámaras bien caras porque yo tengo varias aquí cuando hago las producciones que realmente como debe de ser, pero de todos modos no tienes que gastar muchísimo dinero, lo que tú tengas ahorita en la mano, todo el mundo tiene una cámara en la mano, puedes hacer videos de contenido. Pero de todos modos amigos, cualquier pregunta que quieran hacerme sobre mi persona, pueden hacérmelo lo que quieran saber de mí, lo que quieran también, no importa lo que sea, déjame saber que vamos a estar haciendo también otro video dependiendo a tus preguntas, yo te voy a responder en otro video. Tal vez lo haga en vivo, tal vez lo haga ya pregrabado, vamos a ver dependiendo el tiempo. Pero sí, mi nombre es Víctor Craveo, soy mexicano, nací en el estado de Comalcalco, Tabasco, allá en México y resido aquí en los Estados Unidos, en el estado de Florida. Vine aquí en este país cuando tenía 18 años, pues ahorita ya tengo muchísimos años aquí en los Estados Unidos viviendo, aquí estamos ya tratando de pasarla bien y también de hacer algo de lo que realmente a nosotros nos gusta. Pero de todos modos amigos, si quieren saber un poquito más de mí, déjame saber en el comentario de aquí abajo y yo con gusto les voy a responder esas preguntas, de lo que sea, puede ser de tecnología, puede ser de cámara, puede ser que a qué me dedico, a que estudié, que es lo que me gusta, etcétera, etcétera. Lo más importante es que ustedes sepan y estemos en contacto y hagamos una comunidad bien agradable, que es lo más importante. Tener también amigos, no importa donde tú vivas. Si vives aquí cerca, mucho mejor, porque así nos podemos encontrar y hacer videos de colaboración también. ¿Cuántos de ustedes viven aquí en Florida? Déjame saber el comentario de aquí abajo y nos vemos hasta el próximo video. Espero sus preguntas, amigos. Ten su pregunta, porque nos vamos a pasar muy bien. Sigue su canal.